Hola, soy Don Álvaro Cervantes, ¿qué tal Álvaro? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿es tu primera vez en los premios de Cine Platinum? No, estuve, cuando se celebraron en Marbella, me estuve entregando un premio, así que me gustó volver. Bueno, has tenido un muy buen año gracias a las Filipinas y a otros proyectos, que aún más has ido trabajando con los Larevalo. Ah, está muy bien. Me ha encantado conocerle un poco más, nos conocíamos un poco, nos hemos cruzado. Lares, ¿no? Pero realmente poder conocerle y ver el talento que tiene detrás de la cámara también es, bueno, para la ira. Y es que me hace que llegue rodando toda la vida como director. Y realmente, claro, luego sabes que él ha estado todo el tiempo como actor, siempre maquinando, ¿no? Con una parte de su cabeza como director. O sea, realmente tiene mucho entrenamiento hecho. Y me ha sido un gusto, he trabajado muy cómodo y me ha pasado muy bien. Según has leído, de que veo que confirmes, que vas a trabajar con Julio Mendes en la última película. Sí, sí, sí. Bueno, no voy a que me cuentes, pero ¿cómo estás a través de esa ilusión de trabajar con Julio, que siempre con los actores es maravilloso? Sí. Me ha hecho ilusión trabajar con él y, bueno, ya está siendo una gran experiencia. Está Úrsula Corbero, porque prácticamente tengo todo en la película. Somos muy amigos desde hace muchos años, nunca habíamos trabajado juntos. Somos amigos porque íbamos al cole juntos. O sea, que hace 11 años nos conocimos. Entonces, claro, también un poco ese vínculo ya está y poder compartir esto con ella también. Ha sido muy bonito este encuentro con Julio y a todo con Uso. Como estaremos encantados de verlo. ¿Alguna película que quieras destacar de los cómics del cine platino? ¿Tiene que ganar este premio o tiene que...? A mí me gustaría que en las nominadas de Ópera Prima, que está Tarde para la ira. Sí, ¿verdad? Tarde para la ira por Raúl, porque me encanta la película, por Raúl y por David Pulido, que es su primer guión y parece que a partir de ahora va a tener una carrera como guionista espectacular y va a estar hoy aquí, como guionista de Maraday. Pues nada, espero que tengas suerte. Pues muchas gracias Álvaro y te veré el próximo año con Julio Mede. Es un placer. Gracias.